En mi mente estás Llegas hasta el fondo de cada rincón Me vienes aquí, tú con quien eres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mil Libertad a mi lado es mi necesidad El dejar de ir o decir adiós Descubrir en vida es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo Saber que te estoy amando Tú y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú y mi locura tú De atrás a tu cuerpo no me dejas ir Tú has venido aquí Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo tienes tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Que has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, que me ves útil Entre cada átomo Entre cada célula Entre cada célula Tras cada batalla Tú, todo lo tienes tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Que has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, excelente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Entre cada célula Vives Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que sientes Lo que has deseado A tu ser, a tus ganas A tu entorno A tu ser, a tus ganas A tu entorno, a tu ser, a tu ser, a tu ser A tu ser, a tu ser, a tu ser, a tu ser A tu ser, a tu ser, a tu ser, a tu ser En cada rincón de mi mente estás Es una adicción Y en mi mente Solamente tú Y en mi mente estás Venido y yo no sé Lo que pasó entre los dos En cada rincón de mi mente estás Es una adicción Solamente tú Siento el dulce de tus labios Besando los míos Como dos enamorados En cada rincón de mi mente estás Es una adicción Solamente tú Solamente tú Y tú, y tú Una locura de amor Tu consentida Pre Y sus ahogos A la manera que tú quieras Yo te voy a querer Oye, a la manera que tú quieras A la manera que tú quieras Yo te voy a querer Porque tú me tienes loca Yo te voy a querer Yo te voy a querer De la manera como quieras Yo te voy a querer Tu manera como te gusta mi amor Si voy a querer Me gusta, me atrae, me tiene loca Loca, loca, loca Loca de amor por ti Yo te voy a querer Sí, yo te voy a querer Yo te voy a querer Yo te voy a querer Gracias.